El cantante Luis Miguel, reapareció en redes sociales, creando gran polémica. El hijo del diseñador Bijan, Nicolás Bijan, compartió en su cuenta de Instagram, una fotografía donde posa al lado del sol. Lo que llamó la atención de cientos de usuarios, no solo fue la pérdida de peso, sino la cara visiblemente rejuvenecida, que mostró. En las redes sociales, se ha dado un debate entre varios cibernautas, debatiendo si Luis Miguel se sometió, o no, a una cirugía estética, para lucir este nuevo rostro, sin embargo esto nos deja en claro, que el sol, quiere retomar su carrera. ¡Gracias!